Aunque no existe ningún tratamiento para la enfermedad, vamos a ver algunos consejos para controlar los síntomas del virus. Para manejar la fiebre y el dolor, se pueden usar paracetamol y dipirona. En el caso de erupciones pluriginosas, puede considerarse el uso de antihistamínicos. No se aconseja el uso ni la prescripción de ácido acetilsalicílico u otros fármacos antiinflamatorios, debido al aumento del riesgo de complicaciones hemorrágicas. ¡Gracias!